Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, ya has oído al abogado de Griñán. Dice que está dispuesto a pedir el indulto. ¿Crees que se lo van a conceder? Te respondo con una palabrita muy rápida y corta. Teniendo en cuenta que este gobierno concede los indultos a todos los delincuentes que le interesan, pues la respuesta obviamente será sí. Será sí. Es así. Se han sido capaces de concederle un indulto a golpistas que se han levantado contra todo el país, contra toda España, contra la Constitución y que han intentado hacer saltar por los aires y volar todo el sistema de un Estado de Derecho como para temblarles la mano con una persona que tienen en estos momentos a todo el Partido Socialista, gobierno incluido, diciendo que ha quedado probada la honorabilidad. Que yo, de verdad que estoy... He visto declaraciones de rebeldía contra un Estado de Derecho. He visto a gobiernos hacer el ridículo y hacer una declaración de ilegalidad manifiesta suya, pero no de una forma tan clamorosa como lo que estoy viendo en estos momentos. O sea, todo el gobierno en estos momentos está acusando de prevaricación al Tribunal Supremo porque si consideras que hay un tribunal, un alto tribunal, el máximo órgano de nuestra orden jurisdiccional que condena a gente de los que ha quedado probada su justicia y honorabilidad, es que el Tribunal Supremo está prevaricando. Y en estos momentos tenemos a todo el gobierno que nos representa, tanto dentro como fuera, obviamente, lo tenemos haciendo una declaración de rebeldía contra todo el sistema jurídico, contra el Tribunal Supremo, lo tenemos haciendo una declaración de rebeldía contra el Estado de Derecho y contra todo lo que nos hace funcionar como una sociedad civilizada, asegurando que se ha condenado a personas de las cuales se ha demostrado su honorabilidad. Efectivamente, y por tanto vienen a decir que la sentencia no es justa. Pero bueno, eso ha dicho Pilar Alegría, que pagan justos por pecadores. Sí, sí, bueno, yo aquí lo que veo es que han pagado muchos justos. Sí, sí, todos los que aportaron los 680 millones de euros que han desaparecido en estos momentos. Que, por cierto, yo simplemente quiero recordar, ¿se instó la devolución de los 680 millones de euros? Respuesta rápida, no. Entonces, ¿tenemos que dejar de buscar responsables? O lo que hay que hacer es continuar y empezar a buscar quiénes son los responsables de no haber solicitado la recuperación y reintegración de ese patrimonio concedido ilegalmente como subvenciones. Yo, de verdad, que yo no he visto una declaración o una demostración mayor de que no acatan el Estado de Derecho. O sea, históricamente el Partido Socialista ha hecho demostraciones absolutamente de todo. Desde promover golpes de Estado en el 34, no asumir resultados electorales en el 33, le hemos visto estrechar la mano de partidos proletarras, ahí no hay que irse muy atrás, nada. Hace una semana, hace dos, hace tres, le hemos visto indultar a golpistas y en estos momentos le vemos declararse en rebeldía contra un tribunal supremo con tal de tapar su corrupción. O sea, en esas estamos. Yo lo que sí que haría es utilizar precisamente esta noticia para recordarle al Partido Popular que creo, que creo que empieza a caminar por la buena senda en esta materia que no se puede pactar absolutamente nada con un partido, el Partido Socialista, que lo único que está es esperando a ver si los tribunales me dan la razón, los acepto. Pero si no me dan la razón, me declaro en rebeldía. Si el sistema electoral me da la razón, lo acepto. ¿Y si no, qué hago? No, no, respaldo que estamos en una declaración de alerta antifascista. Miren, asuman ya la democracia. Le va a venir de maravilla a la izquierda que empiece a entender lo que es la democracia. La democracia y el Estado de Derecho. Y que empiece a entender que hay una justicia por encima. Hay determinadas sentencias que a mí me pueden gustar más o menos. Pero yo no he visto nunca a ningún partido constitucionalista declararse en rebeldía como se declara todas las semanas el Partido Socialista. Por cierto, estoy esperando que el Consejo General por Judicial salga a hacer aquello para lo que se le paga. Que es empezar a defender a los jueces y empezar a defender el orden jurisdiccional. ¿Por qué no ha salido inmediatamente a decir, señores, ustedes, ¿de qué van en el gobierno? O sea, otro ataque más. Así debería ser. Pero bueno, Carlos, estamos ante el mayor escándalo de corrupción de la democracia. Están acreditados 680 millones de euros, pero seguramente sean muchísimos más, puesto que todavía quedan otras piezas separadas. Y va siguiendo el goteo de juicios relativo al tema de los ERE, ¿no? Totalmente. Y eso es muy importante remarcarlo, Javier, y haces de maravilla en recordarlo. Yo he mantenido bastantes conversaciones con la gente del Partido Popular allí, del equipo jurídico que lo está llevando, y siempre me recuerdan ese hecho. Y me dicen, cuidado, los 680 millones es lo que se denominó desde el primer momento como pieza política. Pero a partir de ahí empieza la aplicación a un montón de casos que no estaban en la pieza general, en la pieza política. Y que son casos, y a mí siempre me han dado una cifra, desde los equipos jurídicos del Partido Popular, que elevan la cifra de corrupción por encima de los mil millones de euros. Mil millones de euros. Hombre, yo ya sé que hay gente, y en concreto una ministra de Hacienda, a la que 1.200 millones chiqui le parece absolutamente nada. Esto sale de cualquier lugar. Bueno, para los mortales, no. Esto no sale de cualquier lugar. Y especialmente cuando resulta que una parte de ese dinero acaba siendo gastado en prostíbulos, en droga, etcétera, hombre, ya no solamente es una cuestión de una aberración absoluta por la cifra económica. Es una cuestión de una aberración absoluta hasta moral. Y ese caso, lo digo para esta gente que tanto habla de los casos de corrupción de otros partidos, es suyo. Es del Partido Socialista. Por cierto, fíjate, Javier, y otra de las frases que he escuchado hoy es la de una extrema dureza en la sentencia. Una extrema dureza en la sentencia. Hay una persona, Manuel Chávez, condenado simplemente a inhabilitación. Y el otro, por 680 millones, más lo que pueda caer, pero de momento confirmado por el Tribunal Supremo, 680 millones de malversación, en un caso de malversación y prevaricación, seis años de condena. Bárcenas, 33 años y cuatro meses. Y esta es la de extrema dureza. Paco Camps se le acusó de todo. Ha salido indermine de todas las sentencias que se han producido y que se han emitido hasta el momento. Y si en estos momentos hacemos una encuesta y preguntamos en la calle, gracias a la inmensa campaña de dominio y de imposición de opinión pública que ha lanzado siempre el Partido Socialista, muchísimas personas nos señalarán como corrupto a Paco Camps y no nos señalarán como corruptos a Griñán y Chávez. Eso es lo que consigue el Partido Socialista. Pero nuestra obligación, Javier, efectivamente, es recordar que no acaba esto en los 680 millones, que hay gente que se ha negado a pedir la devolución de ese dinero, que este caso afecta a dos etapas de gobierno enteras, que esas dos personas, Chávez y Griñán, fueron presidentes nacionales del Partido Socialista Obrero Español, que otros de los condenados, por ejemplo, Magdalena Álvarez, fue posteriormente nombrada ministra de Fomento, ese fue el premio, y que posteriormente fue propuesta y sentada como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, para vergüenza de todos los españoles, de donde tuvo que salir precisamente porque estaba ya envuelta en el escándalo y en el caso de los ERE. Y que otra persona, Gasparza Rías, también condenada por este escándalo, también fue premiada como secretaria de Estado de Cooperación Territorial. Esto es el PSOE. Esto es el PSOE. Pues nos encargaremos de seguir recordando lo que hay exactamente. Don Carlos Cuesta, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo, hasta luego. Bueno, Fran, estamos hablando del mayor caso de corrupción.